Ah, pues yo creo que a Rajoy se le va a cambiar la cara ahora porque... Ahora abrimos un pequeño hueco para dar la información deportiva que nadie se atreve a dar de la mano de dos reputadas profesionales. Porque si en cuatro tienen a los Manolos, nosotros tenemos a las Manolas. Las Manolas. Buenas tardes. Bienvenidos al deporte para tíos de la sexta. Donde todo nos lo tomamos a pecho. Bueno. Y comenzamos con la portada de los diarios deportivos. Pero como sabemos que a vosotros los tíos nos gusta leer demasiado, las hemos tuneado para haceroslas más atractivas. Por ejemplo, así encontraréis la portada del mundo deportivo si vais al kiosco. Perdonan y Villa tirando a puerta. Pero como sabemos que a los tíos os gusta el humor inteligente, las hemos tuneado como haríais vosotros. Ahí está. Pedo y Villa tirándose un... Eso es. Muy fino, sí, señor. Sin embargo, para Ailas, la noticia está en Aldeba York. El nuevo delantero del Madrid, donde concede una entrevista hablando de CESC. Pero todo el mundo sabe que alguien con esas rastas lo que de verdad está pensando es en... ¡Fumarse un Bob Marley tamaño bazooka! Y por último, nos vamos a El Sport, que habla de que en el Cup No remontarán el partido de vuelta. Cuando lo que les apetecería realmente es... ¡Montar a caballito! Bueno, pues hasta aquí las portadas de la prensa deportiva de hoy. Vamos ya con las noticias que os importan. Nada de economía, ni política, ni tontas de esas. Os gustan las chorradas y si hay deporte por medio, pues más. Por eso nuestra primera noticia os va a encantar. Primer campeonato del mundo de natación mixta entre humanos y primates celebrado en Alburquerque. Los humanos partían con ventaja, pero los monos acabaron ganando el campeonato con una táctica que nunca ha fallado. El Real Madrid se ha interesado en fichar a estos monos porque creen que es la única forma de parar a Messi para la final de la Copa del Rey. Muy bien, y cambiemos de tema y hablemos de nieve. Manola... ¿Qué? No tengo ninguna noticia de Maradona. ¡Qué aguda, querida! No, Manola, me refiero a... Tampoco... Tampoco tengo ninguna noticia de Guti. ¡Ay, cómo eres, Manola! No, hablo de esquí y de una de las pruebas más duras del campeonato del mundo. Eso sí, aquí lo difícil no era el recorrido, era frenar a tiempo. Uno, cinco... No, dos, cero, cero, veinticinco, uno, ochenta y cuatro más que el tiempo llega a... Desde aquí al último esquiador le queremos decir una cosa. Sí. Aquí. Es el... ¡Uuuh! A ver, desde aquí a este esquiador ya lo hemos visto, campeonato de esquialpino, no te des más leñas que nos está haciendo daño verte. Pues así fue la prueba, me imagino que la entrega de medallas debió ser algo parecido a esto. ¿Esta es nuestra nota? Sí, sabemos que como noticia es una chorrara, una chorrara total. Ahí está la entrega de medallas, perdón, a Manola, ahí está. Perfecto, gracias. Pues como les decía, como noticia es una chorrada, pero ¿desde cuándo os interesa la información contrastada, eh? ¿Desde cuándo? Y hasta aquí el primer programa de las Manolas. El primer informativo solo para tíos de la Sexta. Y recuerda nuestro lema, sabemos lo que os gusta, por eso no nos importa que no nos miréis a los ojos. ¡Aplausos!